Este fin de semana estamos en las afueras del Estadio Las Delicias, previo al encuentro entre Santa Tecla y Club Deportivo Águila, en la jornada 18 de la apertura 2017. ¡Viva todas las emociones a través del color de Fanáticos Plus! Los pericos estaban ansiosos por imponerse en casa y recibir a los emplumados, que llegaban con la mentalidad de sacar un buen resultado a pesar de todo. Los aficionados negro-naranja de corazón no dejaban de decir en las buenas y en las malas. Acá están las dos barras, cada quien con sus cánticos, con sus banderas y no ha habido problema. Yo he estado en medio y no hay problema. No, la verdad, yo admiro a la gente de Santa Tecla y admiro a la gente de El Águila, que nosotros somos una barra pasista. Nosotros nos gusta disfrutar el fútbol y sí, los cantos de ellos los pueden enojar igual que los de nosotros, pero hasta ahí llegamos. No llegamos a otras, a otras, es decir, que los vamos a dar a Pedrada como otros equipos. No digo nombre porque respeto el deporte. Llegó el momento de que los equipos ingresaran al terreno de juego y las emociones se empezaban a sentir. Los dirigidos por Corti y el cuadro del Pichi que regresaba a Las Delicias dejarían el 100% en este juego. La invitación a toda la afición de Aguilucha para que no se quede en casa y apoye a su equipo negro-naranja en cualquier estado. Sí, pues que se animen a apoyar a nuestro equipo, el más grande del país y que es un ambiente muy bonito para compartirlo en familia. Un mensaje de aliento para todos esos jugadores que hoy van a dejar el alma en la cancha. Bueno, que le pongan alma, vida y corazón al equipo y que la afición está con ellos y a ganar vamos. Bueno, el tecla siempre ha andado bien, pero igual confiamos en el equipo y vamos a sacar el resultado. Sí, es importante para que sientan la emoción que hay aquí en el estadio, porque no es lo mismo estar aquí que estar en la casa. Estamos por estos colores que son los que a nosotros nos mueven de andar domingo a domingo. ¿Y desde cuándo apoyas vos a Laila? Desde que tengo uso de razón, porque desde que estaba pequeño mi papá me enseñó a querer estos colores y ya de los 15 años en adelante empecé a andar aquí. Pues siempre se le apoya, porque sea como sea, no se les ha pagado a los jugadores ni nada, pero ellos siempre dan todo por el todo. Igual nosotros, siempre estamos ahí para que ellos vean que no los dejamos botados. Los tecleños se adelantaban en el marcador. A los de San Miguel no les estaba yendo del todo bien en los primeros 45 minutos del juego. Sí, como ves, Santa Tecla un claro dominador y lastimosamente fuéramos ganando un 5 a 0, pero el tubo y dos buenas tapadas de Benji no se ha podido. Eli, yo te escuchaba gritándole a Pituca, te amo. ¿Cómo era eso, ese amor platónico? No, es que es el amor platónico de toda la bata. Cuando Pituca sale, todo el gallinero se alborota. Fielmente a Inferno Verde apoyando siempre fielmente a Santa Tecla. Nunca lo dejamos botar en ningún partido. Vaya donde vaya, siempre vamos con Eli. Aquí se puede demostrar el cariño que le tenemos a nuestro equipo. El bicampeón siguió motivado durante el choque ante los aguiluchos, por lo que lograron quedarse con la victoria del día domingo. Ambas aficiones no dejaron de alentar en ningún momento. Los bicampeones continúan invictos en el Estadio Las Delicias. Las víctimas esta vez fueron los emplumados del Club Deportivo Águila. El marcador final 3 por 1. Muchas emociones vividas a través del color de Fanáticos Plus. Desde el Estadio Las Delicias con imágenes de Balmora Eustío. Informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.